Hey, gracias por mantener la sintonía en la personalidad del personaje que hoy tenemos. Definitivamente tiene 30 años, señores, dando buena música, dando muy buena adoración, con Excel. No, pero tiene 30 años. Empezó jovencito, me imagino. Si por ahí maldad en tu presentación. No, jamás, jamás. Hasta con respeto. 30 años de buena música, 30 años de adoración, 30 años de con sus letras y su música, con excelencia para Dios. Tocar las vidas de mucha gente. Está con nosotros el día de hoy. Es un placer inmenso para mí y toda la producción. El legendario José Gómez. ¡Aplausos! Eso legendario suena como un señor mayor de 70 años. Hay leyendas jóvenes. Está aprendido, está aprendido. Hay leyendas jóvenes. ¿Está aprendido? Sí, sí, sí. Ok, dale. Bueno, gracias por la invitación de estar aquí en este maravilloso programa. Mi mejor temporada. Gracias a Yidekele. Gracias a nuestro querido... El del gorro, el del gorro. El de más. José, tú eres una especie como el arroz blanco de los adventistas. Como el arroz blanco. O sea, es imposible ser adventista y no conocer a José Gómez. Porque, ¿cómo tú lograste esto? Eso lo hace Dios. Y tú sabes que el secreto del éxito consiste en la perseverancia. Ok. Y yo he perseverado sirviéndole a Dios dentro de la iglesia. Y realmente no es que lo he logrado todo. Me falta mucho. Pero Dios es el que sabe. Pero mi mayor meta es estar con Cristo en el reino de los cielos. Como dice Joel, dentro de la denominación... No, pregunta con mi peino. Como dice Joel, no. Esa pregunta tuya. Señor, uno no puede trabajar con Joel. Esto es terrible. Esa pregunta tu pregunta, busca. Joel indicó que eres el arroz blanco, haciendo alusión, haciendo alusión de que te conoce todo el mundo en el ámbito de los adventistas. Pero más allá de las fronteras de verdad que ha trascendido en cuanto a denominacionalmente. Pero la respuesta a tu pregunta es la perseverancia. Sí, claro. Así es. ¿Cómo tú recuerdas, por ejemplo, en qué se parece en ese José que comenzó a cantar, a tocar puertas, a ese hombre de hoy? No ha hablado tanto de los años, los cambios que uno hace. Pero ¿qué tú recuerdas de ese José que estaba tocando puertas para pegarse? Que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo en cuanto al trato con las personas. La humildad. Llevar el mensaje de Dios es lo mismo. Sin embargo, doy gracias a Dios porque puedo decir que llegué desnudo a la iglesia y Dios me vistió. No, y está bonito. Dios me vistió. Está bonito. ¿Qué tú comes para mantener esa voz igualita? Porque lo digo, y sobre todo tu imagen te mantiene igualito. En el caso de Lenny Sarcedo y Lenny está viejo. Pero tú te mantienes bien. No, pero quiero decirte que Lenny canta hoy mejor que tú. Lenny no cantaba nada. Yo le mejoro la voz. Te amo, Lenny. Todo es Dios. Todo es Dios. Dios es quien preserva las cuerdas vocales. Dios es quien nos da la fuerza física. Y la gloria sea para Él porque todo es de Dios. Amén. ¿Cómo fueron tus inicios? Y queda más o menos, si se puede decir, tenías. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué tan difícil fue? Sí, fue un poco difícil porque tú sabes que al principio, cuando entramos a la iglesia, no habían los recursos económicos que necesitábamos para las producciones musicales. Y la gente me decía, tú puedes grabar, tú puedes grabar, cantando y yo queriendo grabar. Pero tuve que esperar. Sí, porque te aconsejamos, te da cuarto para que tú grabes. No, no, solamente tú puedes grabar. Y tú puedes grabar. De que tú puedes, pero no patrocina. Pero pasaron diez años en el intento. ¿Diez años? Diez años después. Queriendo grabar. Dios a su tiempo proveyó. Entonces ahí fue cuando pudimos hacer la primera producción musical titulada Cielo Prometido. Ha pasado muchos años y ya son años de éxito, pero no ha llegado un momento donde tú has dicho, voy a tirar la toalla, voy a soltar este asunto, aquí no hay nada. Mira que he escuchado testimonio de muchas personas que han llegado a ese límite, pero a mí no me ha pasado por la mente eso. Dios me ha sostenido desde el principio, yo he confiado en que Dios es real. Que no es una simple mención, no es que yo diga que Cristo existe, que Él viene pronto. Yo sé que Dios es real. Por eso aconsejo a muchas personas que no dejen de creer. Amén. ¿Cuál fue la canción que tú digas, wow, con este tema, yo dejé de tocar puerta y comenzaron a tocarme a mí e invitarme? Para no decirte el tema que te sacó de los problemas económicos. Exacto, yo sé que era eso lo que te quería decir. Para tratarte bien. ¿Cuál fue el tema? Jesús es mi capitán. Jesús es mi capitán. Wow, hermosa canción. Así es. Tarareate un ching ahí. Tarareate un ching. Jesús es mi capitán. Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar porque Jesús es mi capitán. ¡Un aplauso! José, antes de irnos, que al final tú vas a seguir cantando con nosotros, antes de irnos, dame un mensaje a la gente que tienen un par de añitos tocando puertas. Y ya están desesperados. Y se siente lo más maltratado, lo que nadie busca, porque se siente lo más merecido. Dame un mensaje a esa gente. Quiero decirte que Dios es real. Que siga tocando puertas, porque la perseverancia tiene su recompensa. El secreto del éxito es la perseverancia, no desmayes. Amén. Sigue creyendo. Amén. Vamos de breve, siga con nosotros.